hola amigos amigas como va buenos días como verán vamos a probar otro producto más en esta ocasión traje para probar un alfajor tope de gama en realidad si es alfajor pero medio raro antes que hablemos del vídeo de hoy quiero hacer la presentación mía por si la primera vez que me ves subo vídeo todos los días hablo de gran hermano argentina que ha comenzado pibe que estás haciendo ya sé lo que me vas a decir del otro lado no la traste de entender disfrutala hablo de fútbol tanto a nivel nacional como internacional pruebo productos comestibles alfajores galletitas etcétera si te vas a suscribir al canal no olvides ponerme en los comentarios listo yo suelo agradecer a la gente que se suscriba al canal para hacerlo participar de este grupo que estamos armando dicho todo esto muchas gracias por el apoyo que me están dando empecemos bueno alfajor alfajor mini torta alfajor mini torta blanco obviamente que este alfajor tiene varios sabores durante la edición dejaré cuáles son bueno vamos a ver qué onda este producto si vale la pena consumirlo o no pesa 69 gramos me costó mil pesos cumple con la ley etiquetado como tiene que ser y básicamente eso es sencillo la bolsa no es muy buena calidad por así decirlo el alfajor es conocido tomás la marca águila no no pero tampoco sí o sea es conocida sí pero está ahí nomás pero bueno a ver qué dice la descripción alfajor de dulce leche y mousse sabor chocolate cubierto con chocolate blanco bueno águila mini torta está bueno el diseño esto es una águila bastante bueno bueno vamos a ver qué onda sin preámbulo ya dije lo que tenía que decir está lloviendo no sé si logra escuchar eso pero bueno no sé si logra escuchar eso pero no sé si logra con el tarifo lo que es esto Más o menos para que lo comparen Bueno Que lo chomen un poco Como decía El youtuber Merakio Disculpame si te vas comiendo Una galletita de agua Y te salta esto Algo así era Algo así decía Bueno Voy a agarrar el orcito que es larga Pero No es muy convincente Pero bueno ¿Le tenés feto más? He probado cada cosa yo En este producto Pero bueno Bueno A ver Lo parto al medio El ASMR Sí A ver Ok Bueno Es como te dicen en la tapa Si comparas Ok No Claro No 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 Estoy procesando, ¿qué decir? No he demitido, no me gustó. No, no, no. No me convence. ¿Se siente el chocolate, este chocolate blanco? El dulce leche no tanto. La masa, estas cosas, la masa, esto, no es muy rica aquí, digamos. La verdad que no, no. Este alfajor no... No me gusta, pero bueno. Eh, qué sé yo. No sé, le faltaría un poquito más de relleno. Con lo que sale, me parece que le hace faltaría más relleno. No es un alfajor que yo elegiría. Realmente. ¿Lo has probado, Tomás? Si te digo, te miento. No creo, igual. Pero bueno. La verdad que no me convence. Pero, este... ¿Qué sé yo? A ver la fecha de vencimiento, che. Porque acá, viste, controlamos todo. Nada, está bien. Pero bueno. Todo sirve como experiencia. Producto que traigo, producto que hago el video. Pruebo. Ahora, si me lo regalás, lo tomo. Bobo no soy. Pero no lo compraría. De mi punto de vista no lo compraría. Pero bueno. Vamos a ver qué onda. Porque tiene varias opciones más. Este alfajor. Este... Pero bueno. No te quedes con mi opinión. Le mando una besa a todos. Gracias por todo, como siempre le digo. Nos estamos viendo en algún otro momento y... ¡Gracias!